¿Cómo podemos controlar que estemos haciéndolo bien? Oleando la mezcla, cuando uno va alimentando la lombriz, si uno pone nariz, normalmente huele a bosque, huele a tierra, a humedad. Si hay un olor particular como a suje, a huevo podrido, o no sé, hay un olor como a fermentación muy fuerte, entonces hay un desidio. Ya, algo estamos haciendo mal. Alarma. Exactamente. Alarma. Entonces, el resultado que hay que hacer es el cocoaz cartón. Eso significa que en la bolsa de alimentos uno de los que no se está aceptando. Ah, perfecto. Uno puede ser cocoaz cartón, otro que se lo olvidó poner en la cascada de huevo, entonces cambia el desacidio y de ahí hay que volver a ser más básico. Pero ahí depende del olor, depende de la práctica de cabo. Entonces, si uno va siguiendo las cartas, no debería haber problema. Ya. Si alguien no consume huevo, ¿qué puede hacer? Porque obviamente yo creo que siempre hay un vecino que sí consume huevo y uno le puede pedir las cáscaras. O alguna panadería que fabrique algún pastel. Claro. También dejarle un balde y pedirle unos huevos. Pero hay alguna otra alternativa? Cenizas, pero siempre en menor cantidad. Ah, ya. Un poquito nomás. Ahí se puede desequilibrar mucho el medio y puede volverse como muy básico y ahí lo mismo. Ya, perfecto. Después hay mezclas que se pueden comprar que son de cal, granosa, viva, cal fría, con alguna tierra como de cebolita, ¿cierto? Que también pueden servir como elementos minerales, como el calcio para bajar las hieles. Pero son más rebuscados, más fáciles del huevo. Buenísimo. Y luego hay que dejarlos secar porque tienen como esa pequeña película blanca. La clara de huevo que va a pegar y después ojalá molernos. ¿Por qué molernos? Un tema solo estético. También la partícula más fina, la lombriz la van a incorporar. Ah, claro. Y dentro del sistema digestivo de la lombriz que va a ayudar a moler los alimentos. Qué importante eso, no sabía. Súper.